Noticias RTQ Recomendaciones La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que hasta el 19 de abril pasado ha registrado 59,969 cuentas a foreniños con 33,056 aportaciones voluntarias. Contar con una cuenta de ahorro y de inversión a nombre del menor que le servirá durante la mayor parte de su vida le brindará rendimientos competitivos además de disponer de una herramienta financiera con la que cada integrante de la familia puede poner en práctica el hábito del ahorro estableciendo y etiquetando objetivos personales y comunes de corto y largo plazo. Si se realiza un ahorro de 5 pesos diarios desde el momento que un pequeño o pequeña nace y hasta que cumple 18 años de vida, la cuenta habrá logrado acumular un total de 47,000 pesos ya sumados los rendimientos. Dicha cantidad puede ser retirada en cualquier momento, pero si sumamos esa cantidad del monto del ahorro pensionario obligatorio durante toda la vida laboral productiva hablaríamos de un incremento del saldo pensionario de 28%, es decir, un total de 883,681 pesos. Actualmente, refiere la CONSAR, abrir una cuenta para niños es fácil, rápido y sencillo, ya sea acudiendo directamente al Afore o bien a través de la aplicación Afore Móvil, solo se necesita el pasaporte o acta de nacimiento del menor, su CURP y la identificación oficial del padre o tutor. La cuenta Afore Niños es una herramienta que puede ser de mucha ayuda para involucrar a niños y niñas en temas de dinero. No obstante, lo ideal es considerar también otras acciones o juegos que complementan y forjan su educación financiera, además de ayudarlos a que se fijen metas y entusiasmarlos a que las cumplan, eso los convertirá en adultos más comprometidos y responsables, darles pequeñas labores remuneradas e incentivar su gusto y capacidad para emprender proyectos y negocios en su justa dimensión, jugando, probando, equivocándose y aprendiendo. La CONSAR mencionó que el hábito del ahorro es una demostración de perseverancia. Lograr que los niños lo adquieran no consiste en enseñarles a acumular por acumular, sino mostrarles la suma congruente y complementaria de varios aspectos.